AVEJOS DEL SOL AVEJOS DEL SOL, hoy visitaremos un bosque mágico, un bosque intrigante. Aquí ha desaparecido gente, se han visto luminarias en los cielos, la montaña está llena de rocas labradas, con una simbología alucinante, una pirámide con un ojo. Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy amigos, vamos en busca del misterio real. Un abrazo amigos a todas las botas que empezamos. Nos adentramos en el bosque mágico, en la comarca del Maresma, en Barcelona. Aquí hay unas esculturas en piedra increíbles, aparecieron de repente, nadie reconoce su autoría. Estas son obras postmodernas en una zona neolítica, pero guardan un secreto, una concordancia, que sólo un iniciado en los conocimientos antiguos podría efectuar aquí en la piedra. Esto es muy importante, esto está alineado con las pirámides de Giza, en el paralelo 33, a la perfección. A día de hoy no se sabe quién las hizo, pero nosotros vamos a ir a verlas. Hola amigos, bienvenidos a otro día de exploración. Estamos en la sierra litoral de Osrius, estamos justo enfrente de nuestras montañas. Ahí enfrente tenemos el Montsheim y sus bosques, y aquí tenemos toda esta sierra litoral. Creo que a una hora de coche más o menos nos encontraríamos la playa, y esta zona muy interesante. Chicos, empezamos. ¡Gracias! 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 Chicos, este corte no es natural, ¿eh? Fijaos el corte que tiene la piedra. Estos cortes no son naturales. ¡Gracias! ¡Hijos del sol! ¡Hemos llegado a las 12 en punto! ¡Os presento a la cabeza malla! ¡Hijos del sol! ¡Aquí está chicos! ¡Increíble eh! ¡Nadie sabe quién es el constructor, solo hay una firma! pero esto no es lo único que hay aquí este lugar es muy muy místico el que hizo estas estructuras que vamos a ver a continuación sabía de los poderes ocultos y de los pueblos antiguos es alucinante está muy bien hecha tallada en la roca impresionante impresionante amigos y por el otro lado esta piedra es muy interesante se puede explicar de varias maneras se piensa que fue creado con la idea de transmitir un mensaje un mensaje místico refiriéndose a un portal y a dos guardianes al dios romano Janus de Enagua puerta de entrada o el comienzo que es la deidad de las puertas de las entradas y las salidas del interior y del exterior quizá este lugar sea un portal y estas estatuas alineadas con las pirámides en el paralelo 33 estén de guardianes son los guardianes este lugar también es un lugar de iniciación y de alto poder esotérico y no está muy lejos de una carretera está al principio de la zona neolítica y atención el pueblo de Osrius en la escuela en la escuela del pueblo los mismos padres vieron auroras boreales salir de aquí de tonos verdosos y la gente y la gente cuenta que se escuchan gritos y sonidos salir de la tierra está llena de túneles esta montaña muchos los detonaron con cargas para que no hubiera heridos pero gente que ha dormido aquí ha dicho que se oyen chillidos ráfagas de viento y el agua a correr por debajo de la piedra también se cuenta la historia de un cazador del pueblo cercano desapareció él con sus perros ha desaparecido mucha gente esta zona es muy importante justo por debajo nuestro cruza una línea del dragón una de las más poderosas la misma que pasa por las pirámides de Gise todo está unido por esa fuerza llamada las líneas del dragón las líneas Lain las venas de la tierra y avanzando un poco más nos encontramos con un sendero que nos lleva hasta un círculo ahora lo veremos amigos seguimos adelante cerca del moa y de la cara inca encontramos cosas como estas alucinante piedras volcánicas cortadas pero esto es reconocido es del neolítico toda esta zona es anterior a la caída del famoso meteorito que acabó con los dinosaurios sí, sí anterior al meteorito y lleva así millones de años es una zona preciosa y justo detrás nuestro tenemos uno de los mayores secretos el círculo mágico el círculo mágico hola amigos bienvenidos a hijos del sol a la zona neolítica esta zona es alucinante hay unas piedras increíbles y lo que tengo aquí a mi espalda es alucinante fijaos a esto es conocido como el círculo mágico esto lleva más tiempo aquí que los meteoritos que cayeron en el Golfo de México que supuestamente extinguieron a los dinosaurios esto es anterior anterior a la extinción de los dinosaurios este círculo de piedra que nadie sabe muy bien quién lo construyó pero se sabe que es anterior a los dinosaurios es alucinante vamos a pasear vamos a dar una vuelta por él este lugar es mágico de verdad todo este lugar es mágico alucinante amigos venga chicos arriba un círculo de piedra gigantesco quizá marque algún tipo de solsticio no se sabe pero la grieta la grieta por la que estamos encima está completamente alineada con aquella grieta de allí de esa piedra esa grieta es esta que tenemos aquí seguro que esto tenía algún tipo de función de los cambios del sol y la luna esta zona es alucinante chicos alucinante vamos a dar la vuelta al círculo chicos hemos paseado por un círculo de piedra que lleva aquí más tiempo que los dinosaurios y ahora está el círculo completo chicos un puño y ahora tengo una sorpresa para vosotros continuamos equipo a las 12 en punto justo el elefante de piedra es inmenso ahora iremos a verlo es del mismo constructor que la cabeza maya y el moai nadie sabe quién lo hizo nadie sabe cuándo se hizo y eso acrecenta más su misterio el porqué de estas esculturas misteriosas justo en este punto encima de una línea lane es impresionante es completamente secreto nadie sabe quién lo construyó quién lo talló pero sí guarda conocimiento guarda un conocimiento místico de las Gracias. Hijos del Sol, agarraos bien que nos vamos a subir encima de un elefante misterioso, colocado justo encima de una línea del dragón. Coger aire, chicos, y recordad este momento. En línea recta, justo en línea recta, tenemos a las pirámides de Giza, a unos 6.000 kilómetros de aquí. Este es uno de los bosques más secretos y más místicos de todo el maresma. Probablemente sus figuras guarden algún significado místico. No se sabe quién las hizo, no se sabe cuánto tiempo llevan ahí, pero ahí están. Ahí están. Su Moai con precisos ojos vacíos del tamaño de un hombre. Y su elefante, magnífico. Todos en dirección y siguiendo una línea del dragón. Y luego tenemos la silueta Maya. Nadie sabe por qué realmente. Nadie sabe nada. Pero ahí está todo. De lo que yo estoy seguro personalmente, es que este lugar tiene alto poder esotérico. Y también es iniciático. Por todas las muestras que hay en su entorno. Y ahora amigos, dejamos la parte turística y nos metemos de cabeza en la parte neolítica. Veremos piedras que parecen huesos, huesos gigantescos, piedras blancas del color del calcio y sus formas son intrigantes. ¡Seguimos amigos! ¡Seguimos amigos! Objetivo a las 12 en punto. Estas piedras son del Neolítico. Estas piedras son del Neolítico. Son un patrimonio. Toda esta zona. Estas piedras son del Neolítico. 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 Más extrañas que he visto Lo primero que se te viene a la cabeza Cuando ves esto son Huesos vitrificados O petrificados Vamos a ir a dar un vistazo Porque son alucinantes estas piedras Hola amigos Fijaos a que zona hemos llegado Esto es alucinante Quiero que lo veáis por vosotros mismos Y que saquéis vuestras propias conclusiones Esto es lo más parecido A encontrar Un esqueleto gigante Mirad que piedras Más extrañas Más extrañas Bueno amigos, aquí podemos ver A lo que me refiero Estas piedras son Increíbles, no parecen ni piedras De verdad, eh La impresión que te da de todo esto Es que es algo Muy antiguo, petrificado Vale amigos Esto es alucinante Esta zona es alucinante Continuamos, vale Amigos Venga Ahí arriba vamos Vale Fijaos allí Es un calor De mil demonios Vale amigos Hola amigos ¿Cómo estáis hijos del sol? Tengo Una sorpresa para vosotros Alucinante, eh chicos Esto es muy antiguo Muchísimo Vamos a dar un vistazo Está aquí en una ladera Y vamos a ver Que hay dentro ¿Vale? Un puño chicos ¡Adiós! ¡Adiós! Madre mijos Madre mijos Madre mijos Esto se estrecha muchísimo Lo que voy a hacer es coger la otra cámara Y meterla por ese agujero a ver que hay Vamos chicos Esta zona es muy antigua Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Os acordáis de lo que dicen los habitantes de Osrius? Escuchan gritos en la piedra Atención a partir del minuto 25 Cuando metemos la cámara en la gruta Este sonido, este ruido O este chillido Yo me he dado cuenta editando el video Exactamente en el minuto 25 y 20 segundos Se prolonga hasta los 24 segundos Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video Bueno amigos Nos hemos metido por aquí La cueva estaba cerrada Hemos avanzado Lo que hemos podido He metido la cámara Y bueno eso Es una gruta A la montaña Del Neolítico Esta montaña está llena de túneles No nos podemos entretener más aquí Continuamos ¿Vale chicos? Continuamos Justo aquí En este momento Mi cuerpo Me estaba diciendo Que ahí dentro Había pasado algo Hermanos Después de esta aventura Por otras montañas diferentes Hemos visto cosas increíbles Y misteriosas Pero volveremos Volveremos a esta montaña De cavernas Y túneles Donde de vez en cuando Se ven auroras boreales Chicos Los misterios están ahí fuera Hermanos El sol está en lo alto Y tenemos que marchar El coche está lejos Nos vemos en la Batcueva amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!